Puedes cantar algo de cancerosis She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood Memories where everything was so fresh At the bright blue sky Yeah ¡Bien! ¡Bravo, Lu! ¡Bravo, bravo! Chambao y Bebe me gustan, de aquí ¿Y tú, mujer? A mí me gusta muchísimo Alicia aquí